Expo Bici trata como... es el festival de la bicicleta en todas sus formas, porque hay bicicletas de ruta, de pista, mountain bike, bicicleta para niños, bicicleta para la señora que quiere venir con el canastito, tenés todas las variantes de bicicleta, entonces lo llamo más el festival de la bicicleta que una exposición. Además lo lindo que tiene es que no solamente las ves, sino que te vas afuera y tenés un espacio de test ride para probarlas. Yo nací de una familia de ciclistas, fui siete veces campeona argentina, mi papá ciclista, mi bisabuelo ciclista, así que es como que... o sea, respiro ciclismo. Igualmente yo creo que empezamos a ser más visibles en el tránsito, la gente empezó, por lo menos automovilistas, a vernos, y eso es importante, es como un cambio cultural que no es de un día de la noche a la mañana, eso va a pasar años, pero ya empezamos a ser parte del movimiento de la calle, y eso es importante. La bici la elijo primero porque nací arriba de una bicicleta, creo que anduve en bicicleta antes de caminar, pero además es sustentable, como movilidad, si la usás todos los días para ir a trabajar, llegás más rápido, empezás el día diferente, no gastás plata, no contaminás el aire, o sea, tenés todas virtudes. Si me preguntás algo malo de la bicicleta, no se la encuentro, así que, ¿por qué no? Para los chicos que recién empiezan, eso hay que tener mucha paciencia, yo siempre digo que no es algo que se logra de un día para otro, es trabajo de años, a mí me llevó seis años llegar hoy donde estoy, no, la verdad que para toda la gente que anda en la ciudad, la bici es algo de lo mejor que hay, yo siempre digo, cuando te pasa algo, salís a pedalear con tus amigos y se te van todos los problemas de tu cabeza, la verdad que yo, con toda la gente que hablo, coincidimos siempre en eso.